¡Suscríbete al canal! ¿Le sentará bien? Pareces muy cansada. Quizás será mejor que vayas a acostarte. No me juzgues mal, Ramón. Solo lo hago para tenerla más cerca de mí. ¡Suscríbete al canal! Ramón, vete. ¡Suscríbete al canal! Ramón, vete. 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 estar en la cama. Entró en mi cuarto un toro negro. Cállate. Anda, te voy a acostar.